Los van a acompañar. Miguel Ángel Rodríguez también ya está. Y en el próximo ritmo, se viene el ritmo doble. Los equipos van a tener que cantar dos temas. Los puntajes se suman. Y por supuesto, uno va a quedar eliminado y van a quedar ya los cinco mejores. ¿Y ya está la decisión del jurado? ¿Está? ¿Sí? ¿Siguen hablando? ¿Está Karina? Sí. Bien. Está tomada la decisión. Karina, la princesita, va a anunciar cuál es la pareja que se mete entre los seis mejores del Cantando 2020 y se acerca a la gran final del 15 de enero. Este viernes, no. El próximo viernes termina este programa y va a tener un solo equipo campeón. Karina. Ok. Dividido, ¿no? Sí, muy, muy peleado. Muy peleado, muy dividido. Fue complicado decidir. Nos costó mucho poner un nuevo acuerdo. La última pareja salvada esta noche por decisión dividida del jurado es la pareja de... Sí. Mayormente mejoran todos y hoy estuvieron los que mejoraron, otros que no. Nos costó mucho ponernos de acuerdo, muchísimo. Pero bueno, llegamos a una decisión y es que la pareja salvada, la última pareja salvada esta noche es la pareja de... La pareja de... Dan Breitman y Flor Anca. Dan Breitman y Flor Anca se meten entre los seis mejores del Cantando 2020. No lo podía creer. Todos en estas instancias se ven afuera, ¿no? ¿No lo saben? Sí, tío, se me pone la piel de gallina porque... Es muy difícil. Bueno, y van a decidir...